O los premios de artesano, los libreros y otras, todas ellas por dejar de realizar las ferias en la realidad del producto, bueno pues nosotros sostenemos lo que ya se ha dicho. Ellos han optado por la queja pública y la recogida de firmas a través de plataforma, curiosamente de dudosa comprobación del origen de los firmantes, en lugar de hablar con los otros. Ninguno de ellos ha hablado hasta hoy directamente con nosotros, ni nos ha dado siquiera la opción de tratar de llegar a acuerdos. Solo han planteado en forma de ultimátum que si no se hace la obligación que ellos dicen, se va. Bueno, pues esta política de pulsos de ultimátum, pues desde luego no la podemos aceptar. Bueno, nosotros sí que les hemos ofrecido, por carta de más, la posibilidad de encontrarnos y de dialogar. Y seguimos, ya lo he dicho varias veces, apoyándonos en los informes de la policía local, sobre la falta de seguridad de estos actos en esa realidad y en los perjuicios que sufren los comercios, que son comercios estables, comercios de Segovia, que se encuentran en las inmediaciones de estos mercados. A pesar de ello, ya les he dicho, hemos insistido en convocarles a reuniones para no cerrar todas las puertas, porque si nosotros tenemos algo discutivo, es, lo he dicho en diferentes asuntos, que mantenemos la mano tendida a todos. Se les mató, se les ofreció la posibilidad de reunirlos y no han contestado. Por cierto, esas organizaciones deben tener en cuenta que el Ayuntamiento hasta ahora ha apoyado todas sus actividades, pero no solamente con los servicios que se le da, sino con los servicios de policía, los servicios de los electricistas, los servicios de los carpenters, los servicios de limpieza y todos los ministros que al final, de los que se ocupa el Ayuntamiento. Hasta aquí mi argumentación sobre el tema de la concurrencia competitiva. Pero les quería hablar de otro tema también, otro tema que está...